¡Moddy Friends! ¡Bienvenidos a un nuevo video de la cosecha de los Moritos! Vinimos a la Feria de San Pedro 2022, que está espectacular, tiene muchísimas atracciones y justo llegamos directo a subirnos al carrusel y te... ¡Mariano! ¡Hola amigos, los quiero! Luciana está en este tigre, y papá en una silla bien a gusto, yo me subo con papá. Está súper bonito, tiene muchas atracciones y es como el lugar ideal donde podemos ver a los niños para que se inviertan. Está increíble, es de dos pisos este carrusel, nunca había visto uno así en Monterrey. ¿Cómo estás, hermano? Me engañaron, esto no es Disney. ¿Te gusta este carrusel? Posay Seba. Sí, mi amor. Nah. Ahorita ver a qué más nos alcanza a subirnos. Y Cerros Baladilla está increíble, vean. Oye, ¿esa Luciana ya le puso nombre a su tigre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Camaciel! Ok. ¿Cómo se llama tu caballo? No lo sé, mamá, le preguntaré y te aviso. ¿Cómo se llama el caballo? Rubén. Te amo. Vean, no saben qué estrés tengo. Estoy sudando pero de puro nervio, morito. No más. Estos niños son muy aventados. O sea, y aparte Mariano que tiene dos años, quiere andar trepado en todo. Pero es demasiado intrépido. Bye, Mariano. Está muy padre. Bye, amanece. Chequen a dónde nos vamos a subir. A la rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna. ¿Está listo, Lu? Sí, hoy estamos a subir los garitos chocones. También sí quieres subir los garitos chocones. Y, ¿estás listo para subir tu mano? ¿Te asustaste todo? Pues vele la mano, vele la mano. De todo lo que se agarra. Con esas manos come. Vamos para arriba. Lo chido de aquí es que te puedes subir a todos los juegos. ¿Evalu? ¿Listos? Adiós, que les vaya bien. No, ¿qué te pasa? ¡Wow! Vente, Lu. Me voy a pescar de aquí. ¿Tú vas en medio de papi? Sí, tú vas en medio de mí. No, pero subí. No, bueno, estoy aquí. Pero no te voy a soltar, ¿ok? ¿Lista? ¡Wow! Vamos subiendo y subiendo y subiendo, hermano. No, no ves que ponen más de acero. ¡Sorríen, sorríen! ¡Maro, sorríen! ¿Así? Córtate bien, Mariano, ¿eh? Córtate bien, si no, te bajo. ¡No! ¿Cómo lo vas a bajar? Pues hace un buen de calor y ya me compré un litro. Que obviamente es de limonada, ¿verdad? De limonada, sí te encargo. Obviamente está dando bajón, Mariano. Luciana y Morita también, todos, está bien. Es para la familia, mira lo compré para el solo. ¿Qué le pasa? Chequen, Luciana se va a subir por primera vez a los coches chocones. ¡Ahí va Luz! ¿Es un avión? Su tía Kika. ¿Qué, qué? Fue su tía Kika, le pintó el pico. ¡A la derecha, a la derecha! ¡Así, así, a la derecha! ¡A la izquierda! ¡Ojalá me lleve al diablo! ¡A lobo! No subimos todos a la montaña rusa y Luciana está súper emocionada. Por acá está bonito y mañana. ¡Gracias! 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 ¡Esto es demasiado extremo! ¡Gracias! ¡Es muy divertido! ¡Sí! ¿No te da miedo? ¡Gracias! 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 Y en este no se puede subir marianito así que yo me quedé con él porque me mareó La verdad es que cuando era niño si me subía todo pero empecé a crecer y me empecé a marear con los fuegos mecánicos ¡Gracias por acompañarnos en este paseo exprés a la Feria de San Pedro que está súper bonita! No, la cara de Mariano fue la mejor, la mejor del vídeo, se llevó el vídeo por completo. No la vi mientras yo grababa con mi teléfono también. Oye, nos divertimos mucho y la verdad, como primera vez para mis hijos, siento que se la pasaron increíble. Aparte está bien chido porque está cerca de la casa. Ah, sí también. Y se subieron a todo lo que podían y yo estoy un poquito mareado. Oigan, ¿qué hago con este señor? Es que... ¡Se marea! En el carrusel se mareó. En el carrusel me mareó. Cuando yo era niño, o sea, les estaba hablando de hace 25 años, me subía todo, a todo me subía. Pero de pronto me empecé a convertir en señor y ya me mareaba absolutamente todo. ¿Qué sé hacer? Cuando te conocí no eras un señor y ya te mareabas. Sí, sí, me empecé a convertir en señor y me empecé a marear por completo. Yo no sé qué voy a hacer en las siguientes vacaciones que vamos a ir ahí. Pero no voy a decir nada porque este vídeo lo ve mi hija. Es sorpresa todavía. Estamos ahorrando, estamos ahorrando para poder ir. Gracias por ver este vídeo, amigos. Los queremos. Nos vemos en la próxima edición de La Cosecha de los Moritos. Sí, les vamos a compartir más paseos en estas vacaciones. ¿Eso es? ¡Eso es! ¡Cantar! ¡Chun, churún, chun, churún, chun, churún, chun, churún! ¡Dale like! ¡Lú, ven! ¡Chun, churún, churún! ¡Y suscríbete! ¡Chun, churún, 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 churún! ¡Churún! ¡Ah, ya no se ve! ¡A ver, tu vacuna! ¡Eso! ¡A ver, acá está! ¡Eso, Lu! ¿Ya lo vieron en TikTok y en Shorts? Vayan a ver cómo vacunamos a los preciosos en Laredo. ¡Salud, more friends! ¡Adiós! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Dale like! ¡Dale like!